bienvenidos al jordan news un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes de este mundo de la tecnología en esta ocasión como pueden ver les traigo tres noticias super pero super interesantes y una de ellas sí que me ha llamado bastante a la atención y tiene que ver con xiaomi y también la carga de nuestro smartphone así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles bueno gente si como les dije al principio xiaomi pretende lanzar una tecnología con la cual podremos cargar nuestro móvil en apenas 17 minutos realmente sí que es algo muy pero muy descabellado en esta ocasión el nombre de esta tecnología sería super charge turbo según varios reportes con esta tecnología de xiaomi vamos a poder cargar dispositivos como el samsung galaxy no de 9 el cual cuenta con 4 mil miliamperios de batería en apenas 17 minutos vamos a poder cargar a este dispositivo esta tecnología super charge turbo es de 100 watts y va a permitir cargar dispositivos de una forma bastante rápido detallando un poco más los detalles de esta tecnología llamada super charge turbo va a ser de 100 watts como pueden ver en pantalla en esta ocasión xiaomi ha colocado un dispositivo de la compañía opo y lo ha cargado en 17 minutos y este dispositivo cuenta con una batería de 3700 miliamperios aún no se conocen los detalles sobre cuándo xiaomi va a lanzar esta tecnología al mercado o cuáles dispositivos van a ser compatibles con esta tecnología pero se apunta a que muy pronto la compañía va a sacar a la luz a esta tecnología realmente sí que me ha dejado con la boca abierta comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre esta tecnología así que va a facilitar la vida de muchos bueno gente la segunda noticia en esta ocasión sí que es bastante breve y es que ha salido una nueva beta de whatsapp en donde se nos da un vistazo de el modo oscuro de esta aplicación es algo que muchos de nosotros hemos estado esperando desde hace bastante tiempo y como pueden ver en pantalla sí que se ve bastante bien y como dijo mi amigo cuando les voy a dejar su canal aquí debajo para que vayan y lo visiten este modo nocturno para android se ve muchísimo pero muchísimo mejor que en la versión que encontramos para dispositivos ios y realmente sí que tienen la razón además me gustó bastante porque como por ejemplo si tenemos un dispositivo con pantalla o led va a ser mucho más cómodo poder utilizar la aplicación aún no se sabe cuándo exactamente va a ser lanzado de forma oficial este modo nocturno pero se espera según varias filtraciones que en el f8 2019 o sea de este año en san jose california que se va a estar desarrollando desde el 30 al 1 de mayo la compañía presente de forma oficial este modo bueno gente ya la última noticia en esta ocasión no podía pasar este short news sin hablar de un dispositivo móvil y en esta ocasión se han filtrado varias características y rumores de el oneplus 7 les voy a dejar aquí arriba una etiqueta para que vean un vídeo que hice hablando sobre las filtraciones que tenemos sobre este dispositivo pero en esta ocasión han aparecido nuevos rumores y el primer rumor en esta ocasión es que este dispositivo podría venir en una gran amplia gama de colores como ustedes saben es una muy buena estrategia de parte de compañías que hacen móviles lanzar varios colores de sus dispositivos ya que sí que llaman mucho a la atención en esta ocasión este dispositivo o el oneplus 7 contaría un snapdragon 855 y también podría venir en versiones de 8 o 12 gigabytes de memoria ram y también versiones de 128 a 256 gigabytes de memoria interna un rumor que me gustó bastante es que este teléfono contaría con una batería de 4000 miliamperios y también tendría dash charge que viene siendo la carga rápida de la compañía oneplus además la pantalla de este teléfono abarcaría prácticamente todo el frontal y contaría con tecnología amoled exactamente el tamaño de esta pantalla sería de 65 pulgadas y también tendría una resolución full hd plus no se me puede escapar también el detalle de que este teléfono contaría con un sensor de huellas dactilares debajo de la pantalla como vimos el año pasado en la versión de ahora bien ya hablando sobre las cámaras de este dispositivo en esta ocasión encontraríamos una cámara frontal tipo pop-up de 8 megapíxeles que contaría con varias funciones para poder hacernos buenas selfies en cuanto a las cámaras traseras de este teléfono en esta ocasión encontraríamos una triple cámara de 48 megapíxeles como sensor principal un teléfono de 20 megapíxeles y ya un gran angular de 5 megapíxeles y también este teléfono contaría con android 9.0 pay bajo la capa de personalización oxígeno es así que en cuanto al precio se rumora que sobrepasaría los mil dólares bueno al parecer ya los teléfonos one plus van a dejar de ser tan económicos como vimos anteriormente así que comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre estas tres noticias del día de hoy recuerda dejar like compartir y suscribirte en este gran canal ya que como pueden ver diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología así que nos vemos en la próxima entrega del char de niños